¿Qué pasa, manes? Yo soy Elobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos rumbo al curro y bueno, pues hoy quiero aprovechar para pegaros un update de cómo va o cómo va a estar el canal, los directos, un poquitín, todo lo que me vais preguntando estos días, porque claro, os dije que a partir de diciembre haríamos modo manager y la gente, lógicamente, oye, pues se interesa, se pone un poco nerviosa, se excita, se excita bastante y bueno, pues tengo que básicamente daros soluciones. Joder, ya estamos aquí con el puto carril de aceleración este, o sea, hay un carril de aceleración por la derecha y van todos por la izquierda. Venga, 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 hombre, joder, la madre. Bueno, pues eso, que vamos a tocar algunos temas y vamos a hablar de cómo vamos a organizar un poco el canal. Mi intención es que este vídeo lo estéis viendo el jueves al mediodía, ¿vale? Porque luego quiero subir también la Liga Smart Bank Review, que la grabé ayer por la noche, bueno, cositas chingonas, ¿vale? Vamos a organizar un poco cómo va la movida y evidentemente vosotros en la caja de comentarios pues podéis sugerirme cosas, ideas o lo que os gustaría ver, bueno, cualquier cosa que sea para mejorar aquí todos juntos la comunidad, pues cojonudísimo, ¿vale? Hoy jueves, ya sabéis que además tenemos directos, ¿vale? Los directos, ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde los estás haciendo, Orelopi? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no haces directos en YouTube? Vale, ¿recordáis un directo que hice hace, bueno, pues unos tres meses reaccionando al sorteo de la Champions League? Directo en el que pillamos una media de 6.000 espectadores aproximadamente, con picos de casi 12.000 espectadores, pilló 6.000 me gusta, bueno, hicimos un directo cojonudísimo porque además empecé con el OBS ahí a trastear y nos quedó muy guapo porque con los cambios de escena y demás quedó brutal, ¿vale? ¿Qué pasó ahí? Pues que Dazón, Dazón Canadá más concretamente, me reclamó ese directo y yo en plan de, bueno, si está, eran abiertos la señal, la señal era de la UEFA.tv, o sea, del canal de la UEFA, eran abiertos la señal, no había que pagar ni nada por ver el sorteo, bueno, pues me lo reclamó Dazón Canadá y cogieron, me clavaron un strike y no podía hacer directos, ¿vale? No podía hacer directos en tres meses. Entonces dije, vale, pues nada, modo manager no lo voy a empezar hasta dentro de tres meses porque ya sabéis que una parte de los modo manager es que lo hagamos en directo. Entonces, de ahí que hagamos directos también en Twitch. Ojo, que si me sigues en Twitch, eres suscriptor de Twitch, metiste tu Twitch Prime en Twitch, en mi canal, pues no te rayes porque los directos en Twitch van a seguir, ¿vale? Los directos de Ultimate Team van a ir siempre en Twitch, ¿vale? El tema de Food Champions, tema de hacer mejoras, tema de hacer back opening, abrir vuestras recompensas, las mías, que ya sabéis que todos los jueves por la noche abro recompensas, las mías de Food Champions, de Division Rivals y las vuestras, ¿vale? O sea, ahí no hay fallo, no hay ningún tipo de error, ¿vale? Siempre, igual no siempre por la noche, porque por ejemplo el jueves 19 de diciembre, si no haré esa peli, o sea, no estaré por la noche en casa porque iré al estreno. Entonces, igual hago el directo antes, o igual paso el directo para el viernes, no sé cómo lo haré, ¿vale? Pero, en principio, todos los jueves por la noche, directos en Twitch. Entre semana, también vamos haciendo alguno. Fines de semana, Food Champions en directo, en Twitch. ¿Por qué lo hago en Twitch? Bueno, pues porque podemos poner música que nos gusta, podemos poner listas de reproducción de Spotify, además, bueno, el interfaz de Twitch a mí me gusta bastante, ahora cambiaron la movida, no sé si sabéis, tenemos ahí los Hello Billets, que es como una recompensa de una moneda virtual que te dan para que luego tú canjes ahí por recompensas, pues ahora eso lo va a integrar Twitch en sí misma, ¿vale? O sea, en la plataforma, no va a hacer falta que dependamos del Nightbot ni de no sé quién, va a estar integrado, así que va a estar cojonudísimo. Hasta ahí, un poco el tema de los directos. Ahora vamos a hablar de los Modo Manager, ¿qué va a pasar con los Modo Manager? Pues muy fácil, he pensado dos situaciones, ¿vale? Modo Manager Sporting de Gijón, Modo Manager Guaycombe. Son los dos que más nos gusta hacer, a lo mejor, pues nos apetece hacer uno más adelante de otro equipo, no lo sé, pero en principio son los dos que más nos gusta hacer. Sporting de Gijón, porque es mi equipo y siempre nos mola salsear, y Guaycombe, pues porque ya es tradición pillar a Kim Fenguo y reventar a todo el mundo. ¿Qué creo que voy a hacer y que creo que va a estar muy guay? Modo Manager Guaycombe, en directo, ¿vale? Con vosotros, entre semana, fines de semana, que cansamos de FUT Champions, Modo Manager. ¿Qué nos apetece entre semana darle duro a Modo Manager en vez de darle al FUT? Pues Modo Manager, en directo, en YouTube, ¿vale? En YouTube, eso aquí en YouTube. O sea, sin ningún tipo de problema, Modo Manager Guaycombe, en directo, será en YouTube. ¿Por qué? Pues porque en YouTube nos quedan los directos resubidos, en YouTube la gente puede disfrutar del vídeo cuando quiera, puede engancharse a la serie cuando quiera, iré marcándolo como episodios y demás, y bueno, pues el Modo Manager creo que está bien hacerlo en YouTube porque es donde siempre lo hacemos y creo que está bien dejarlo aquí. Y el tema del Modo Manager con el Sporting, yo creo que puede estar guay hacerlo en formato vídeo, ¿vale? Me explico, capítulos de 20 minutos, 30 minutos, a lo mejor en los que juguemos, pues ponte tres partidos, una cosa así, además de mercado de fichajes y tal, donde yo vea que hay una situación clave, ¿vale? Como un traspaso, como un fichaje, cortar ahí el episodio, que vosotros decidáis en comentarios. ¿Por qué? Pues porque así, de esa manera, con el Sporting, podemos jugar todos los partidos. Ya sabéis que cuando hacemos los Modo Manager en directo solemos simular muchos partidos para que la cosa avance, para que la cosa fluya. Entonces, de esa manera, digamos que haríamos un Modo Manager más realista, jugándolo todo, con el Sporting, con Charlie K, con Djurjevic, con Molinero, y luego ya pues el Modo Manager esquizo ahí fichando a fuego y dándole duro con el Guaycombe en directo. Creo que puede estar guay, la verdad, creo que puede ser una buena manera de combinar dos Modo Manager. Me va a costar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque voy a tener que sacar tiempo para hacer directos, para grabar y para todo. A lo mejor en Modo Manager del Sporting sacamos un par de episodios a la semana, tampoco una cosa muy loca, para que no se sature tampoco la peña. Y luego, a lo mejor, hacemos un par de episodios de Sporting, un par de episodios de Guaycombe a la semana. Serían cuatro vídeos, sumando directo y vídeo, en YouTube, si le sumamos los directos de Twitch abriendo recompensas, los Food Champions, si le sumamos los vlogs, si le sumamos el tema de la Smart Bank Review, algún vídeo random como los que estoy subiendo ahora, coche que aprovechamos por las mañanas de la que voy al curro para grabar y para pues tratar cualquier tema que nos pueda molar, fichajes, cualquier historia que vaya saliendo, lo de Maradona ayer. De esta manera a mí me viene guay, ¿por qué? Pues porque yo ahora ya genero un vídeo, este vídeo ya lo puedo medio meter mano al mediodía y subiroslo, ya tenéis un vídeo que bueno, pues oye, por lo menos mantenemos la cercanía y creo que está guay. Evidentemente también sabéis que por Instagram y por Twitter estamos siempre salseando, si no me seguís ahí yo os recomiendo que me sigáis, tampoco os cuesta nada, es gratis, no os pido billets ahí. Y nada, más novedades por ahí, tengo más novedades, eh chicos, tengo más novedades, no acabé todavía, esto era un poco para organizaros los canales, ¿vale? Para que nos centremos, para que sepamos un poquitín por dónde van a ir los tiros, para que podamos cuadrarnos y que vosotros ahora me deis feedback, ¿vale? A lo mejor decís, no, míralo, que modo manager lo queremos también en Twitch, bueno, pues lo podemos mirar, ¿vale? Si en comentarios ahí abajo decidís que os apetece tener modo manager en Twitch, podemos darle una vuelta, ya sabéis que a mí lo que me interesa es que lo pasemos bien de puta madre todos. La nueva plataforma de vídeo donde subiremos los blogs de los viajes del Sporting, ya sabéis que tenemos de sponsor a Siroco, que tenéis abajo en la descripción, link, podéis entrar, echar un vistazo, si os gusta algo tenéis descuentazo por ir de mi parte, si entráis desde el navegador a la hora de pagar ponéis código ELOPI23 y os hacen un descuento, hubo muy buenas ofertas este Black Friday, Cyber Monday, llegan campañas navideñas, estrenos, o sea, si os mola el surf, si os mola el snow, el ciclismo, el running, hay cositas chingonas, ¿vale? Hay cositas chingonas, así que echad un vistazo. Bueno, la nueva plataforma de vídeo, ¿de acuerdo? Ya os estoy dando alguna perlita en Instagram, en Stories, los que estéis más atentos ya lo habréis visto, ya podríais estar siguiendo la plataforma sin entrar en la página web, porque la página web aún no está activa. ¿Cuándo sale la página web? Esa es la fecha, esa es la pregunta, es el dato, es lo que a nosotros nos interesa. La página web se estrena, se lanza, se hace oficial el 12 del 12, ¿vale? El 12 de diciembre, el próximo jueves, lanzamos la plataforma. En esa plataforma ya vais a tener contenido y, bueno, pues a partir de entonces, todos los blogs de los viajes irán ahí, ¿vale? Empezaremos por Lugo, puede ser que vaya incluso a Zamora, Zaragoza, Numancia... Los próximos viajes, los próximos desplazamientos que hagamos irán todos ahí. O sea, que ya podéis estar atentos, que cuando os diga pistoletazo tenéis que ir a suscribiros todos a mi canal allí, ¿vale? No os digo el nombre, si me seguís en Instagram enseguida lo pillaréis porque ya estamos ahí spameando un poquito. Por cierto, todavía no subí el vídeo del mirandés. Tengo que mirar a ver si me da tiempo de editarlo y demás este fin de... En principio sí, pero bueno, si no igual me lo guardo y lo subo allí ya. O sea, que tampoco... Es que estoy desencantado con ese vídeo, chicos, porque creo que no quedó guay, creo que no... Que no me va a gustar editarlo y cuando no me gusta editar un vídeo, pues ya no me... ¿Sabes lo que te digo? Cuando ya lo estás grabando y ya estás viendo que no te está molando cómo está quedando y ya te raya y ya... Pero bueno, el vídeo va a salir, ¿eh? Lo sacaré con lo que tenga, intentaré darle el lavado de cara más tocho que pueda. Además, tengo que editar Fooddraft Palabra con Spursito. Quiero grabar otro Fooddraft Palabra este fin de semana, que es un poco largo, ¿vale? Es un puente ahí de cuatro días, lo cual mola. Otro Fooddraft Palabra, sabéis que tenemos nominados por parte de Buller a RobertPG y a Eric y por parte de Spursito teníamos nominados también unos cuantos. Os los puedo espamear, ¿vale? Pero no lo voy a hacer para que veáis el vídeo. Y bueno, pues hablaré con ellos y, joder, que se anima a participar en la serie, pues será bienvenido y serán muchas risas, seguro. Día gris, chicos. No está tan frío hoy como ayer, 8 grados, lloviendo. No sé si lo apreciáis ahí en el vídeo, pero bueno, está súper gris todo. Y bueno, juernes, ¿vale? Fin de semana ya participo. A partir de hoy. Largo, además, hasta el martes. Tengo un mogollón de curro hoy. Tengo un mogollón de curro el martes y miércoles. El jueves se lanza la página web. Está que vais a flipar. Está que vais a flipar. Va guapísima, va guapísima. Y os spamearé un poco más por Instagram para que la sigáis y demás si queréis, ¿vale? Nada, creo que no me dejo nada. Si se me olvida algo, pues evidentemente podéis recordármelo. Ya sabéis, like, suscríbete, activa la campanita, déjame feedback abajo, ¿de acuerdo? Como siempre digo, por mucho que yo haga aquí, si vosotros no lo veis, pues no sirve de nada. Entonces tenemos que ponernos aquí un poquitín de acuerdo, ¿vale? Venga, un abrazo, cracks de cracks. Buen jueves. Nos vemos esta noche en directo. Twitch. Chao, números uno.